Y venimos para tripar en todo el Perú y América ¡Nos amas! Yo me enamoré de ti, solo de ti Pero nunca te importó mi amor, sincero amor Solo tú eres la mujer que siempre soñé Pero ahora hacia acá, nunca más te buscaré Adiós, adiós, adiós mi amor Adiós, adiós, arrepentida llorarás Adiós, adiós, adiós mi amor Quizás con el tiempo te podré olvidar Adiós, adiós, adiós mi amor Yo me enamoré de ti, solo de ti Pero nunca te importó mi amor, sincero amor Solo tú eres la mujer que siempre soñé Pero ahora hacia acá, nunca más te buscaré Adiós, adiós, adiós mi amor Adiós, adiós, arrepentida llorarás Adiós, adiós, adiós mi amor Quizás con el tiempo te podré olvidar Adiós, 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 adiós Adiós, adiós mi amor Adiós, 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 arrepentida llorarás Adiós, adiós, adiós mi amor Quizás con el tiempo te podré olvidar Adiós, adiós mi amor Adiós, adiós, adiós mi amor Adiós, adiós mi amor Adiós, adiós mi amor